El fin de semana la sociedad planetaria conoció los premios Globo de Oro que siguen haciendo su mejor esfuerzo para dejar de ser vistos como la antesala del Oscar y vimos muchas cosas interesantes con el tema de Jodie Foster vimos también el tema de Skyfall que gana la mejor canción pero Los Miserables con Hugh Jackman pasa a ser una de las... Y con Russell Crowe Y con Russell Crowe como el inspector que lo persigue pasa a ser una de las grandes sorpresas anunciadas de la noche también el tema de Argo que se trata del secuestro, la crisis de los rehenes en Irán ganó un premio, con esto Ben Affleck se reivindica ya no es el muchacho Rosa que está haciendo películas sino que pasa a ser ya un director de alto calibre Hay una película Pablo que yo la... ¿Tú sabes que yo en Navidad yo hago mi lista de películas? Sí, claro, para verlas Para verlas, entonces porque hay mucho tiempo para uno ver televisión Es así Yo estaba haciendo una lista... Estaba haciendo una lista de películas donde puse por ejemplo de Will Smith puse tres Tres, ¿cuál es tres? Puse Seven Pounds Seven Pounds Una joya A ver si seguimos de acuerdo Pursuit Happiness También En busca de la felicidad En busca de la felicidad, sí, 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 claro, claro Yo hasta me metí en el refugio con él Y fui y también Enemigo Público Ah, Enemigo Público Enemigo Público es con Tommy Lee Jones Con Tommy Lee Jones, una joya Sí, tremendo Entonces, una película de acción bien llevada, bien hecha Sí, muy bien hecha ¿Qué pasa Pablo? Que hay una película de Ben Affleck que es de Navidad que ellos asaltan un banco Ah, sí, sí Pero yo no la pude encontrar ¿Cómo que se llama? No recuerdo el nombre ahora mismo Yo tampoco sé el nombre, por eso no lo encontré Sí Y busqué la filmografía de Ben Affleck y no lo... Porque no te recordabas el nombre Además tenía otras muchas opciones Pero yo siempre he dicho que ese tipo es un buen actor Por lo menos un tipo responsable en los roles que encarna Aparte, además del disparate de Gly ¿Qué hizo con Jennifer López? Sí, con Jennifer López Pero también él hizo una... Que también es una buena actriz Él hizo una de un héroe Jennifer López es una buena actriz Él hizo una de un héroe que era ciego, qué sé yo Pero ahora anda buscando ya... Ya otra cosa Otra cosa Pablo, ¿qué tiempo tenemos? Para yo hacer una historia de Beethoven, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo tenemos? Dos minutos ya Bueno, en dos minutos la puedes hacer Oye, eso de Ben Affleck es lo que tienen que hacer los políticos O sea, tú te estás refiriendo a Argo La película con la que él acaba de ganar Oye, Pablo, por ejemplo Como director Sí A ti te dan la oportunidad en el cine ¿Verdad? Como se la dieron a Marilyn Monroe Que tuvo que acotarse con el director Sí O a Madola, que tuvo que hacer de todo Ahora, una vez ya tú estés en el cine Ya tú tienes cuarto Entonces tú transformas Ya tú tienes fama Entonces, ¿qué tú haces? Transformas El efecto Rodman Exacto Rodman le daba patadas a los camarógrafos Se tatuaba Ya llegué, soy famoso Déjame ahora retribuirle a la sociedad Lo que ha hecho por mí Eso es lo que está haciendo Ben Affleck Es correcto Él tenía que hacer disparate para llegar ¿Entiendes? Crecer de manera cruda Ya llegó Cambia Y quiere ser un buen actor Que fue lo mismo Con Ben Affleck pasó lo mismo que pasó con Clint Eastwood Que comenzó con el western de Spaghetti Y termina en Mystic River Más no un cuarenta y qué sé yo cuánto No, no, Gran Torino Termina ahora con Gran Torino No, no, la primera de él Ah, Más no un cuarenta y cuatro Más no un cuarenta y cuatro Uno tollo Sí Pero después el tipo dice Y Tenex a Italia Firmaba queradita ¿Tú sabes lo que hizo Beethoven? Beethoven vivía como músico ambulante Tocando Tocando, sí Tocando Y con eso mantenía a su familia Esa es la parte vulgar del ejercicio Cuando Beethoven está quedando sordo Que fue cuando escribió su grande sobra Le mandó una carta a su familia Y le dijo Siempre he vivido de la música Y con eso le he ayudado a ustedes A partir de hoy Busquen la forma de mantenerse Porque yo voy a vivir para la música A devolverle lo que ha hecho por mí Y a partir de ahí Beethoven escribió Se produce Sus grandes sinfonías Muchas de ellas no las escuchó Porque no podía oír Entonces eso es lo que está haciendo Ben Affle Ahora le está devolviendo al cine Lo que el cine le ha dado Entonces esa de Ben Affle Y Los Miserables Los Miserables con Russell Crowe Y Hugh Hackman En Los Globos de Oro Que por cierto fue nominada como musical Porque es un musical En Los Globos de Oro Estuvo por encima de para mí La película del año Que es Lincoln De Danny Day-Lewis Y como se llama El de la lista de Schindler De AT Ay Dios mío Se me olvidó a mí el nombre El judío No recuerdo el nombre El de Jurassic Park Jurassic Park Tenía siete nominaciones Steven Spielberg Ah sí El director de Steven Spielberg Pensé que tú buscabas el actor Claro Steven Spielberg Tenía siete nominaciones Pero se alzó con una solamente La de Lincoln La de Lincoln ¿Tú sabes cuánto tienen los Oscars? Catorce nominaciones a los Oscars Señores traten de ver Lincoln Catorce o trece Ya yo la vi Busquen Los Miserables Y busquen Argo Es que se llama Argo sí De Ben Affle Tres joyas del cine Pero también miren Busquen La Vida de Pi Yo sé que esa no te ha gustado mucho Ah La Vida de Pi Pero es buena La Vida de Pi Se acabó el tiempo Yo voy a ver Los Miserables Este fin de semana Yo lo vi Lo vemos mañana Yo la vi en Barcelona we will peace I I I I I I Gracias por ver el video.